Una Voz Sin Fronteras presenta Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio Eterno Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo Con la ayuda de nuestro Padre Celestial vamos a estar desarrollando unas cortas meditaciones esperando que puedan ser realmente de bendición para todos aquellos que sientan deseos de seguir escudriñando la Sagrada Escritura Esta pequeña serie que vamos a iniciar en esta mañana lleva como título Yahshua y la Ley y vamos a extraer unos pasajes que hallamos en el Evangelio, en las Buenas Nuevas de Mateo capítulo 5, versos 17 y 18, que leemos como sigue Yahshua dijo No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas No he venido para abrogar, sino para cumplir Y nos sigue diciendo el verso 18 Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra Ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido Yo pregunto, mi querido hermano y hermana Han pasado ya estos cielos y esta tierra en la cual nosotros estamos viviendo Ha pasado ya todo esto Si todavía seguimos viviendo en esta tierra Y seguimos viendo este cielo que el Creador nos ha dejado Deberíamos ser conscientes para poder entender y asumir la realidad de las cosas El Salvador dijo No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas No he venido para abrogar, sino para cumplir Porque de cierto os digo Que hasta que pasen el cielo y la tierra Ni una jota, ni un tilde pasarán de la ley Entonces, ¿qué sucede, amigo y amiga que me escuchas? Con todos estos líderes, pastores, reverendos, teólogos, evangelistas Que dicen que la ley fue cambiada Que la ley fue abolida Y que no hay ley que guardar ¿A quién haremos caso? Haremos caso al mismo Salvador que nos ha dejado su palabra Para que al escudriñarla Podamos entenderla y salir De los engaños en los cuales Satanás El príncipe de este mundo Nos haya podido inculcar A través de esos agentes que siguen Sus falsas enseñanzas A lo largo de todo el Evangelio Tanto Mateo hasta Juan No vamos a hallar nada que diga Que la ley fue cambiada Al contrario Nuestro amante, creador y redentor Vino a magnificar la ley Vino a engrandecerla Vino a poner cada punto de la ley En su respectivo punto y significado Echando por tierra Las falsas interpretaciones Que los fariseos de su época Habían también estado enseñando Como consecuencia De haber recibido Las tradiciones De sus antepasados Y es ahí cuando analizamos Toda la escritura Comparando verso con verso Como nos dice el profeta Isaías En el capítulo 28 Verso 10 Porque mandamiento tras mandamiento Mandato sobre mandato Renglón tras renglón Línea sobre línea Un poquito aquí Y un poquito allá Es como usted y yo Podemos llegar a entender la verdad Y salir Huir Si es que conviene De todas esas iglesias Que están enseñando Errores como si fuesen Errores como si fuesen verdad A lo largo de sus tres años Y medio de ministerio El Salvador Magnificó la ley La engrandeció Y en el Evangelio de Juan En el capítulo 14 Verso 15 Hallamos lo siguiente Si me amáis Guardad mis mandamientos Si me amáis Guardad mis mandamientos Ahora yo pregunto ¿Estará vigente todavía la ley? ¿O habrá sido cambiada Como dicen estos pastores modernos de hoy día Que siguen las falsas enseñanzas de Satanás Para intentar engañar Si fuese posible aún A los mismos escogidos Como usted y yo Lo podemos ser Y cuando el Salvador Estuvo a punto de ascender a los cielos Hallamos por ejemplo En Mateo capítulo 28 Lo siguiente Mateo capítulo 28 Verso 20 Enseñándoles que guarden Todas las cosas que os he mandado Y he aquí Yo estoy con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Pregunto ¿Cuál fue la orden Que el Salvador dejó a sus discípulos Para que pudieran enseñar A todas las naciones? ¿Una ley diferente? ¿Un domingo en lugar de un sábado Como día de reposo? ¿Acaso les enseñó eso? ¿Qué les dijo? Enseñándoles que guarden Todas las cosas que os he mandado Y he aquí Yo estoy con vosotros Todos los días Hasta el fin Del mundo Así como en Mateo capítulo 28 Hemos hallado estas palabras Usted las puede ver también en Marcos Marcos capítulo 16 En Lucas también Y en el Evangelio de Juan No hay otro Evangelio diferente Que tengamos que enseñar No hay otras buenas nuevas diferentes Es el mismo Evangelio Son las mismas buenas nuevas Que el Creador nos ha dejado Para que podamos entender su verdad Poderla vivir Al permitir que el more en nuestro corazón Nos tiene que dar poder Para poder guardar sus mandamientos Y esa gracia Nos da a nosotros el poder Para obedecerla Y ser hijos suyos Para la honra y la gloria De su nombre En 1 de Juan capítulo 2 Verso 4 Para terminar con esta corta reflexión En la cual vamos a estar compartiendo Varios temas Dedicados al mismo asunto En 1 de Juan capítulo 2 Verso 4 Nos dice lo siguiente 1 de Juan capítulo 2 Verso 4 El que dice Yo le conozco Y no guarda sus mandamientos El tal es mentiroso Y la verdad No está en él Ay mi querido hermano y hermana Amigo y amiga que me escuchas Juan 60 años después aproximadamente De la resurrección De nuestro amante Salvador Y ascensión al cielo Bajo inspiración divina Escribió lo siguiente El que dice Yo le conozco Y no guarda sus mandamientos El tal es mentiroso Y la verdad No está en él Pregunto ¿Cuántos mentirosos hay? ¿Cuántos líderes religiosos Están mintiendo Engañando a la feligresía? Porque como agentes de Satanás en la tierra El propósito de Satanás es que usted también se pierda Al estar desobedeciendo los mandamientos de Elohim Y para todos estos que dicen Que ya no hay ley Que estamos bajo la gracia Y que no hay ninguna necesidad O obligación de guardarla Yo les pregunto ¿Están ustedes Adorando imágenes? La respuesta obviamente Para los pentecostales y dominicales Que no sean católicos Es no No adoramos imágenes Está bien ¿Usted roba? ¿Es un ladrón? No, yo no robo ¿Usted mata? No, yo no mato Está bien ¿Usted adultera? No, no soy adúltero Entonces ¿Está guardando la ley? ¿O no está guardando la ley? Y el problema de ellos Ante esta evidencia Es que se quedan mudos Porque no tienen ningún argumento Para contrarrestar Ellos están guardando Parte de una ley El problema de ellos No es la ley El problema de ellos Es el cuarto mandamiento Que dice Acuérdate del Shabbat Acuérdate del día de sábado Para santificarlo Seis días trabajarás Y harás toda tu obra Mas el séptimo día Es reposo Shabbat para Yahweh Tu Elohim No hagas en el obra alguna Ni tú Ni tu hija Ni tu hijo Ni tu siervo Ni tu extranjero Ni tu bestia Nadie que muere en tus puertas Porque en seis días Hizo Yahweh Los cielos La tierra El mar Y todo lo que hay Y reposó En el día De reposo En el día séptimo En el día de Shabbat Te das cuenta Mi querido hermano y hermana Que el problema No es la ley El problema es Aceptar el día de reposo Mientras dicen Que no hay ley Están guardando Un domingo Un primer día De la semana Que como lo vamos A estar desarrollando Están adorando Al autor De aquel que cambió El sábado Al domingo Que es El agente de Satanás En la tierra Cuya cabeza visible Es el Papa Líder De la iglesia Católica apostólica Romana Dicen que no son Católicos Pero su mente Al estar guardando El domingo El primer día De la semana Día del venerado Señor Dios Sol Están adorando A la iglesia Católica Están adorando Al sol Y están Despreciando Las bendiciones Del creador Cuando hay Una bendición Para aquellos Que guardan El día de reposo Conforme al mandamiento Que esta corta reflexión Amigo y amiga Que me escuchas Pueda ser motivo Para seguir Escudriñando La escritura Y puedas Formar parte Del remanente De aquellos Que le aman Y guardan Hoy Tiempo presente Hoy Sus mandamientos Para la honra Y la gloria De su nombre Si me amáis Guardad Mis mandamientos Una voz Sin fronteras Presentó Restaurando Las sendas Antiguas El evangelio Eterno Vi volar Por en medio Del cielo A otro ángel Que tenía El evangelio Eterno Para predicarlo A los moradores De la tierra A toda nación Tribu Lengua Y pueblo Dijon Dijon Ata la Dijon